bueno gente antes de empezar con el vídeo quería recordarles de que hoy está sortiendo un par de cuentas de playstation now para los que no pueda salir el método por la razón que sea porque no tenga tarjeta porque no pueda no se para hacerlo pues simplemente decir si les de que se apoyan este vídeo dando su like dejando sus comentarios o suscribiéndose al canal pues ya estarían participando no para ganarse una de estas cuentas de playstation now de 7 14 días gratis simplemente ahí pues dejen su comentario en su like yo participo y ya pues estarían participando para conseguir un par de estas cuentas así que ya saben suerte y así empezamos con el vídeo y que tal dar que es que tal como están espero que se encuentren muy bien en el día de hoy ahora vemos sobre playstation now ya que como saben estaba dando muchos errores no dejaba ganjar la prueba de los siete días gratis que veíamos haciendo todos habitualmente y pues yo también subí un vídeo hablando de que daba error y parecía que pues son y lo había marchado y bueno pues parece ser de que ha vuelto en la mayoría de regiones en la mayoría de las stores de todos los países y pues bueno hago este vídeo para hacer también el respectivo tutorial para enseñarles que si ha vuelto y pues lo vamos a hacer en españa vamos a hacerlo en la región de españa y que lo quiere hacer pues como yo lo hago tiene que usar ya obviamente el vpn túnel bir que como dije anteriormente en los vídeos es necesario si lo vas a hacer desde latinoamérica porque si no no te va a dejar vale entonces es obligatorio usar el túnel bir de que te deja conectarte mente gratis desde cualquier región pues a una como españa a una europea sin necesidad de pagar con esta aplicación túnel bir con este vp es que bueno vamos a ir empezando y bueno mientras voy poniendo las cosas si hablamos de las tarjetas pues no sé si ha cambiado mucho la cosa con las tarjetas que se pueden usar en latinoamérica como la queda de brubank o la demás yo pienso que las de cuenca y las que se podía antes como rapi al menos dos de ellas si se pueden yo pienso que la de cuenca no le confirmado porque no puedo desde aquí mi ubicación pues yo creo que si se puede la de cuenca es la más efectiva que es en méxico y la de bruban tienen que probar ustedes a ver si les deja y los que tenían problemas ya con match pues hay que buscar otra otra que se avisa vaya en su país de chile no o en la de en la de colombia que es rápido y buscar otra tarjeta que sea parecida que se avisa y que les deje canjear la prueba sin ningún problema bueno bueno nos ponen ahora a verificar si somos reales nos ponen a verificar que resolvamos este puzzle eligiendo un par de dados que suman cinco podemos hacerlo rápidamente de man 5 pues esto de aquí vamos a elegir otro esto de aquí 4 y 5 pues esto es lo nuevo que se ha implementado cuando vamos a crear una cuenta para que no haya bots no cuentas sino a lo tonto no comento mucho aquí porque ustedes ya saben lo que hay que poner pueden poner la capital del país que vayan a hacerlo en este caso pues podemos madrid y el código postal el mismo o buscan en google eso ya como ustedes quieran no hace falta explicarlo porque ya está más que explicado en los vídeos anteriores aquí el nombre pues ya saben lo que ustedes quieran yo como siempre pongo prestación no spain vale para que ustedes sepan que esta es la de españa porque pueden crearse muchas cuentas en distintas regiones y aquí le damos a aceptar y crear cuenta y pinchamos en siguiente todos los cuadritos azules hasta que nos dé la ventana de verificar el correo electrónico bueno chicos una vez ya hemos verificado nuestro correo electrónico pues obviamente vamos a ir los ajustes de la cuenta para poner allí nuestra tarjeta de crédito yo voy a poner la de siempre porque a mí nunca me da problemas o no me suele dar problemas pero bueno yo tengo una de repuesto que también es visa en el banco en la entidad bankia aquí en españa así que pues no tendría ningún problema yo si es que pues esta prueba de playstation now ha vuelto pues no tendría que dar ningún problema ustedes ya saben usan una visa una de las que ya se sabe que funciona chile match o buscan otra porque más si da problemas con otra en colombia rapididad problemas tienen que buscar otra cuenca funciona yo creo al 99% de méxico y bruvan en argentina o igual a igual a creo que también es de argentina así que pues esas son las que pueden usar y bueno chicos lo de siempre que ha inventado el mismo código postal y la ciudad que pusieron antes cuando crearon la cuenta esto sin más dilatación en el ojt pero vamos a continuar como veis en la que ponía siempre pues me dio un error no sé por qué dice que no tengo ya registrar más de tres veces en una cuenta o en varias cuentas pero bueno ya miraré a ver cuál es la que tiene esa tarjeta puesta varias veces y como les dije pues yo tengo una tarjeta pues repuesto que la pongo por si me falla la otra menos mal bueno chicos como ven aquí estoy en la sección de playstation nada o simplemente buscan como siempre aquí pese nada o si no pues van a tienda que es la playstation store pues ahí les va a salir si o si la prueba está de playstation nada o se van aquí una tienda o bajan hasta abajo pero la gratuita de 7 días y vamos a comprobar que sí pues funciona correctamente estamos esperando estamos en mozilla firefox vamos a ver si funciona y vamos a pedir y pagar como vencer euros procesando y si no está parchado fue un error temporal así que volvemos a tener playstation nada o gratis 7 días eso sí no abusen porque si ya da error si ya ha dado un error las últimas semanas eso quiere decir que son ella también está pendiente completa sonado con los bugs con los trucos así que aquí el salamero como le voy a decir el torce botas que quiera quedarse 10 cuentas en 7 días pues que sepa que le van a banear la ip por la cara así que recomendación importante creen una cuenta cada 7 o 14 días porque como ya saben con el truco de cerrar sesión te puede durar 14 días esta prueba así que sería muy recomendable que no abuses que no vendas que no esté regalando cuentas vale así que bueno ahora vamos a ir a quitar el método de pago ya que tenemos la prueba canjeada tenemos que quitar la tarjeta como siempre hacemos para que no nos cobren esos 8 euros cuando acaben los 14 o 7 días y nada más chicos esto es todo por hoy este es el tutorial para que ven que sigue funcionando a la perfección espero que disfruten de los juegos este mes de playstation no no abusen del método por favor se los pido no sean tuerce botas y nada más si te ha gustado deja tu like coméntame tus dudas suscríbete al canal para más contenido de playstation y sin nada más que decir nos vemos en próximos vídeos adiós recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca